Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Y su cuñado ya fue a ponerle la medicina? Sí. Un saludo. 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 ¿Ya le dijo? ¿No dice usted que ya le dijo? No. ¿Que usted ya le dijo a su cuñado que lo llevara? Un saludo. ¿Qué qué? No, 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 no. El lunes, si Dios quiere, si Dios permite, no pasa nada. Yo siempre estoy con Dios y siempre estoy bien. Gracias, Señor, muy amable. Y como yo obro bien, no me pasa nada. Entonces, el alma, pues exactamente, cuídense, mi amor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Sí. ¿Qué está haciendo? ¿Suscríbete? para una y media de luz Aló, ¿cómo estás? ¿Estás en la casa? ¿Estás? ¿Estás poniendo entre los zapatos? ¿Has estado en la calle? Sí Sí ¿Cómo se llama? ¿Tu mamá quiere...? ¿Eh? Estaba en el salón Estaba en el salón Gracias.